Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga al pueblo de Dios Estamos hoy en este momento para hacer una transmisión especial Dios bendiga al ministro Héctor Reyes, Rosaina Gómez, mi amigo el pastor Eli Vega Bendiciones, muchas bendiciones, muchas bendiciones Vamos a hablar de un tema que está caliente en las redes sociales, muy caliente Mi hijo de España Abimael Cueva, te amo hermano ¿Cómo que no me ve? 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 ¿Estoy tan negro que no me ve? ¿No se ve bien la transmisión? Alabado sea el nombre de Jesús Aclárame eso Abimael, ¿me ve o no me ve? Natalia Guzmán, bendiciones hija, bendiciones, bendiciones Sara Lina, aleluya Alguien dice que no me ve Quiero aclarar, ok Perfecto, perfecto, se ve bien Ok Las redes sociales tienen alrededor de unas dos semanas Alrededor de unos 14, 15 días, 16 días máximo Violenta, muy violenta Extremadamente violenta Por lo menos hoy Comparta esta enseñanza O no esta enseñanza, este desahogo Compártalo por favor Comparta este desahogo Por favor Me gustaría saber como esta el audio Porque alguien me comento que el audio estaba muy bajito En los videos anteriores Y quiero saber si se esta escuchando bien Alabado sea el nombre de Jesús Pues bien, las redes sociales han estado extremadamente calientes Muy calientes Muchas personas Muchas, muchas, muchas personas Han estado En una guerra acampada Y El caso es la Nuestra hermana Nuestra amada hermana La profeta Versalini Nibar de Japón Y se han Se ha dividido el mundo evangélico Específicamente de la República Dominicana En dos bandos Hay un grupo que está defendiendo la honestidad Está defendiendo la honradez Está defendiendo el testimonio de nuestra hermana Y hay otro grupo del otro lado Que está pidiendo Que la hermana Se retrate Que la hermana Confiese Hay dos guerras Lo primero Lo primero que voy a aclarar Lo primero que voy a aclarar Es que Quien primero hizo un video Quien primero hizo un video En el caso de la hermana Versa De la hermana Versa Hasta donde Yo tengo Conocimiento Repito La primera persona Que hizo un video Hasta donde El maestro Polanco Tiene conocimiento En las investigaciones Que es Logrado Hacer Y coletar Es a la que En las redes sociales Hoy le llaman La vieja Chimosa La vieja Chimosa Pero la vieja Chimosa Así como le llaman No es más que la Es pastora De la hermana Versa Ahora vamos a mirar Por qué razón La anciana Chimosa Como le llaman En la red Hace un video Exponiendo A la hermana A la hermana Versa Según explica La anciana Chimosa Ella responde Con este video Públicamente En las redes sociales Porque Por espacio De unos 12 meses Se había estado Hablando Con la hermana Versa Para que se apartara De los altares Por su condición De pecado Que ella estaba Viviendo Y llegó Un punto En la cual Los líderes De la iglesia Que pertenecía La hermana Versa Y el mancebo Se reunieron Con la intención Con la intención De colocarle Una disciplina De un año Una disciplina De un año A la hermana Versa Ahora En medio De la Acalorada Aclaraciones En esa reunión La hermana Versa Se aparta De la reunión Sale de la reunión Y Promete Que ella va A aclarar Todo Bueno La anciana Chimosa La anciana Chimosa Se molestó Mucho Por el Comportamiento De la hermana Versa Y del mancebo En la Reunión Y la hermana Chimosa Fue A las redes Sociales Y expuso Todo Expuso Todo Lo que pasó Eso Provoca Que la hermana Versa Y el mancebo Junto con El pastor Nuevo Junto con El pastor Nuevo Vengan Vengan También a las Redes Y respondan A la Vieja Chimosa ¿Cuál fue el Problema de la Vieja Chimosa? El problema De la Vieja Chimosa Es Que la Vieja Chimosa Presentó Verdades Verdades Verdad Verdad Incuestionable Pero la Vieja Chimosa Presentó Las Verdades Con Ira Con Odio Con Raíces De Amargura La Presentó Molesta Entonces Entonces la Vieja Chimosa Cometió El peor Error De Su Vida Y es Que La Vieja Chimosa Para que Le Creyeran Lo que Ella Estaba Diciendo Se Destapó En el En el Video Hablando Lengua Hablando Jeringosa Y eso Le Quitó Oye Le Quitó Veracidad A lo Que Ella Presentaba Entonces Cuando Pasa El Tiempo La Vieja Chimosa Queda Totalmente Desacreditada Y la Hermana Versa Por El Por la Forma Como Presentó Su Defensa Mansa Tranquila En paz El Mancebo Igual Tranquilo En paz El Pastor Hablo Cuando Lo Obligaron Tranquilo En paz Entonces El Mundo Evangélico Se Inclinó A una Persecución Contra La Hermana Versa Ahora ¿Cuál Es el Punto Aquí? Que La Hermana Versa La Hermana Versa Comete Dos Errores Dos Errores En el Video De Ella Dos Errores El Primer Errore Que La Hermana Versa Salió En ese Video A Defenderse De La Vieja Chimosa A Defenderse De La Vieja Chimosa Pero Hermana Versa En su Defensa Contra La Vieja Chimosa Incluyó Ahí En el Video Incluyó A Malta La Suiza Cuando La Vieja Chimosa En Ningún Momento Hizo Desclaraciones Directas Entonces La Hermana Versa Viene Incluye En su Defensa A La Vieja Aparte De La Vieja Chimosa A Malta La Suiza Ahora Cuál Es El Punto Aquí Que En ese Video La Hermana Versa Mi Hermana Hermana En Cristo Que No Quiero Mal Para Ella Todo Lo Contrario No Deberá Al Final Sucede Que La Hermana Versa Presenta Presenta Un Famoso Acuerdo De Pago En La Cual Ella Le Está Pagando A Malta La Suiza A Través De Un Abogado Esto Aquí Comienza A Crear El 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 Problema El Problema Porque Porque Si tú No No Has Tomado Dinero De Nadie Por Que Razón Tú Tienes Oye Por Que Razón Tú Tienes Que Venir A Presentar A Presentar Un Documento En la Cuar En ese Documento Tú Oye Bien En ese Documento Tú Te Estás Siendo Culpable De Algo Señores Señores Nosotros Los Predicadores Nosotros Los Predicadores Nosotros Los Maestros Nosotros Los que Andamos Por el Mundo Llevando Este Santo Evangelio Hay Personas Que Se Cuelgan De Nosotros Que No Prácticamente No Idolatran No Idolatran Creen En Nosotros Creen En Nuestro Ministerio Creen En Nuestro Ministerio Y Estas Personas Se Desbordan Con Ofrenda Con Regalo Con Presente Si Lo Hacen Lo Hacen En Mi Caso Yo Tengo Voy A Corregir Esto No Hijos Espirituales Sino Seguidores Alrededor Del Planeta Que Mensualmente Oiga Bien Mensualmente Mensualmente Cuando Yo Paso El Corrector Yo Estoy Recibiendo Entre 4000 A 5000 Dólares Americanos Sin contar Los euros Que llegan De Europa Pero Este Dinero No No Que Se Le Pide A Nadie A Nadie Se Le Pide Este Dinero Son Ellos De Su Propia Cuenta Que Ellos Quieren Invertir En El Ministerio Del Maestro Ahora Si Usted Me Manda Una Ofrenda A Mí Cuídese De Un Dile que Usted Venir A Publicar Dile que Usted Me Manda Una ofrenda Y Que Usted Quiere Dile que Que Yo Le Necesita Para Atrás Ofrenda Pídasela A Dios Que Fue Supuestamente Dios Que Le Dijo Que Me La Diera A 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 Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado para tú ponerte a idolatral. Me dio una pena porque en mi página personal una señora con mucho amor escribió y dijo es que yo la he seguido tanto desde que yo la conocí, es que yo la quiero tanto. A mí me duele, me duele aceptar esto que está pasando. No, no, te voy a aclarar lo que está pasando, te lo voy a aclarar. Yo vivo en los Estados Unidos de Dorteamérica. Yo no vivo en la República Dominicana, visito la República Dominicana dos, tres, cuatro veces al año y voy a predicar, enseño y vuelvo y me retiro. Voy fines de semana solamente, fines de semana, yo voy a la República Dominicana. Pero a las iglesias que yo voy a la República Dominicana, yo que vengo desde el exterior, vengo desde el exterior. Esa ofrenda, esas iglesias me dan una ofrenda, me dan una ofrenda. Pero yo quiero decirte a ti que ningún predicador dominicano, ponga atención a esto, esto es serio. Ningún predicador dominicano, específicamente con la inclinación de la sana doctrina de los RT, de los Rabacuco, puede vivir predicando en la República Dominicana de lo que consiguen los altares. Es imposible. Usted no puede hacer una vida familiar, normal, viviendo de las ofrendas que usted recibe en los altares. ¿Por qué? Porque no le va a dar ni para cubrir el 20% de su gasto. No se lo va a dar. Así que al final usted va a tener que comenzar con los inventos y con las llamadas y con pedidera aquí, pedidera allí, pedidera allí, pedidera allí. Señores, yo voy a la República Dominicana, yo voy. Y es seguro, se lo apuesto a usted, seguro que la ofrenda que a mí me dan, porque vengo de fuera, porque vengo de Nueva York, la ofrenda que me dan es mucho más poderosa que la ofrenda que le dan a usted. Seguro que sí. Seguro que sí. Es decir, lógicamente, yo no puedo comparar esa ofrenda que a mí me dan en la República Dominicana con una ofrenda que me dan aquí en Nueva York. No la puedo comparar. ¿Por qué? Porque en un fin de semana, de viernes a domingo aquí en Nueva York, cuando la semana está horriblemente mal, cuando no hay, cuando hay poca cosa, pues yo consigo en un fin de semana entre 800 a 1.200 dólares, cuando está mal, cuando está mal. Ahora, cuando voy a iglesias, que son extremadamente nadivosas, poderosas, yo puedo conseguir hasta 2.000 dólares, 2.500 dólares y hasta 3.000 dólares. Pero eso no se puede comparar en la República Dominicana. En la República Dominicana, usted no puede vivir del altar predicando y máximamente un movimiento como el movimiento de los rabacucos. Entonces, eso te va a llevar a qué? A tener que hacer rejuego, y esos rejuegos te van a llevar a hacer cosas indebidas. Ahora, yo en lo personal no creo que la hermana Bersa tomó este dinero con malas intenciones al principio. Creo que una necesidad, una necesidad la llevó a eso, y eso a eso, y eso a eso, y otro a otro. Ahora, vamos a aclarar una cosa, vamos a aclarar una cosa. En este momento tenemos a 11 personas, a 11 personas, que han declarado que la hermana Bersa le ha tomado su dinero. El área conservadora de los rabacucos, que todavía se mantiene firme, creyendo en la inocencia de ella, y amén. Porque eso me dice a mí que están honrando a una persona a pesar de cómo esté. Ellos entienden que no, y entonces ellos se han levantado con insultos, con profecía, con un sinnúmero de cosas, atacando a las personas que creen diferente. Pero en tu ataque contra la persona que están comentando y que están creyendo diferente, yo quiero que tú te acuerdes de algo. Que así como tú estás defendiendo a la persona que tomó ese dinero, que por cierto, ella ya, óyame bien, ella ya lo confesó, que ella tomó el dinero, ella lo confesó. Tú nunca te debes de olvidar a las personas que fueron estafadas. Porque hay algo que hay que aclarar aquí en este momento. Yo quiero decirle a aquellas personas que están en YouTube y que están en las redes sociales, acusando que todo el mundo es del diablo, que los que están en esto son del diablo, que son del diablo, que son del diablo. Te quiero informar que todas las personas que se han declarado estafadas por Doña Bersa, todas, 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 óyame bien, han manifestado que eran seguidores, seguidores de la hermana Bersa, que son miembros del mismo movimiento de los rabacucos, que son del mismo movimiento de la sana doctrina, del cuello hasta el cocote, de la manga hasta el final, que son nada de nada. Usted conoce lo que es la sana doctrina de esa parte de San Cristóbal y de Aina. Y ellos todos se han declarado, y la mayoría de esto, la mayoría de esto, se han declarado como hijos espirituales. ¿De quién? De la hermana Bersa. Hijos espirituales no porque ella se lo ganó, sino porque por el tiempo creció una amistad, creció un amiguismo, creció una empatía. Estas personas se declararon como hijos de Doña Bersa. Entonces, no vamos a tapar el sol con un dedo ahora aquí, a decir que el diablo se ha metido. El diablo no tiene nada que ver con el dinero que la hermana mal usó. El diablo no tiene nada que ver con eso. Estas personas están explotando. ¿Por qué? Porque la hermana Bersa hizo un video, y en ese video, ella lo hizo totalmente contrario a lo que era. En ese video ella se mostró arrogante, se mostró con una egolatría terrible, que ella iba a predicar donde quiera, que si le cerraban aquí, que iba a coger un megáfono. Usted puede predicar lo que usted le dé la gana, usted puede predicar lo que usted le dé la gana, pero si usted sabe que usted le cogió el dinero a la hermana Malta, la suiza, usted debe ahora de salir al frente y decir, sí, yo cogí ese dinero y lo voy a resolver. No solamente así como usted lo está haciendo y como lo están defendiendo a usted. A usted hay un grupo de personas que le están haciendo daño, que son de sus seguidores. Le están haciendo daño. ¿Por qué? Porque la están apoyando a usted, y mientras usted sienta a una persona apoyándole, en esa persona usted va a creer. Y mientras esa persona la esté apoyando, usted no va a salir del hueco que usted ha caído. Usted ha caído en un hueco profundo. Tanto usted como el mancebo, porque el mancebo fue el que grabó al pastor en la conversación y solamente trajo una parte de la conversación. Cuando la vieja chimosa presenta todo el paquete, todo el panorama, entonces todo se descubre que usted, que usted ha obrado mal. Quiero decirle al público que va a ver este video, que hay seis testimonios, seis testimonios, oye bien, seis testimonios de seis diferentes personas que trabajaban para el ministerio de la hermana Bersa. Estas seis personas, por espacio de 48 meses, por espacio de cuatro años, se fueron apartando uno por uno, porque le pedían a la hermana Bersa que se retirara, que se retirara de los altares por un tiempo, para que se restaurara. Y la hermana Bersa arremetía contra ellos. Hoy esas personas están en las redes sociales y están pegando todas las cosas que ellos le dijeron ahí. Entonces hay que tener cuidado. Esto no es que los enemigos de Bersa, que la gente del diablo, han llevado esto a las redes sociales. Quien llevó esto a las redes sociales fue la vieja chimosa y la hermana Bersa salió a responderle. La hermana Bersa le ha respondido a la vieja chimosa, incluyó, o ya bien, incluyó a quién? A Marta la Suiza. Y ahí fue que todo se dañó. ¿Por qué? Porque la persona aquí que tiene seis o siete o quizá diez millones de pesos metido a tal fondo, es Marta la Suiza. Las demás personas, las demás personas, tienen veinticinco, treinta mil, cuarenta mil dólares, pero ella tiene, ella tiene más de seis millones de dólares. Una cosa importante. Escuche esto, escuche esto. Marta la Suiza dice que fue estafada y engañada con una farsa enfermedad. Marta la Suiza dice que fue engañada y estafada con una farsa enfermedad. Y que ella aportó una gran cantidad de dinero para esa enfermedad. Pero en el video ella explica que ella no está pidiendo que ese dinero se le devuelva. Ponga atención. Marta la Suiza explica que todo el dinero que ella le ha dado como regalo, que mensualmente le enviaba a la hermana Bersa, ese dinero es de la hermana Bersa porque ella se lo regaló. Marta la Suiza dice que fue invitada para una campaña en el Ecuador. Y cuando Marta la Suiza llega a la República Dominicana, la hermana Bersa le confiesa que la campaña en Ecuador fue cancelada. Ponga atención. Marta la Suiza recibe la invitación para ir al Ecuador. pero tiene que ir ¿a dónde? A la República Dominicana. Marta la Suiza quiere ir derecho a Ecuador pero le piden que vaya a la República Dominicana para hacer un viaje. Amén. Eso no hay problema. No hay problema. No hay problema. Vámonos. Así que cuando viene Marta la Suiza y llega a la República Dominicana se le informa a Marta la Suiza por favor comparte este video que lo que viene el final es poderoso. No se quede sin esto. Cuando Marta la Suiza llega a la República Dominicana se le dice que la campaña en Ecuador fue cancelada. Pero te tengo buena noticia. Me voy a casar. Pero ¿cómo es posible que tú tienes una campaña en el Ecuador en la misma fecha que tú te vas a casar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Así que Marta la Suiza se le da el honor de ser la madrina de la boda y como usted sabe la madrina de la boda tiene que corresponder con qué. Entonces Marta la Suiza se encarga de pagar alrededor de 450 mil pesos dominicanos gastan en la boda y todo bien. Pero en el video Marta la Suiza dice dos cosas importantes. La primera es que ella no está pidiendo que ese dinero se lo devuelvan porque ella se lo regaló a una amiga. Ella ayudó a una amiga. Marta la Suiza dice que como ella sabe los problemas que hay en la República Dominicana de la delincuencia y eso. Ella sacó el dinero que ella tenía alrededor de uno casi 3 mil dólares y unos pesos dominicanos no recuerdo cuánto. Se lo entrega a la mena versa que lo ponga en su cartera. ¿Para qué? Para que nadie vaya a acercarse a Marta la Suiza y tratar de quitarle el dinero a Marta la Suiza. Porque usted sabe que la gente o los delincuentes están pendientes de quien llega de Estados Unidos o de quien llega de Europa o donde sea. Así que la hermana versa en su cartera tiene el clavo. ¿Qué pasa? Que después que pasa la boda la hermana versa la hermana suiza Marta la Suiza se acerca a la hermana versa para recuperar su cartera y la hermana versa y la hermana versa le dice que la cartera se perdió la cartera se perdió. Así que la hermana Marta la Suiza se queda sin un centavo y tiene que regresar para allá. Entonces ahora se entera de esto. ¿Qué es lo que Marta la Suiza está pidiendo? Primero Marta la Suiza fue llamada para informarle que había un pastor vendiendo una casa veraniega en una playa y que el precio era cómodo así que se le pidió un dinero ella envió el dinero para que cuando ella viniera pudieran los papeles a nombre de ella. Cuando Marta la Suiza viene no aparece el pastor no aparece el dinero y tampoco hay casa. Amén. A cualquiera lo pueden engañar a cualquiera lo pueden engañar. Yo quiero que usted entienda que esta mujer mi hermana versa era la madre espiritual de todas las personas que fueron estafadas. Todos se han declarado que eran sus hijos espirituales. Ahora cuando sucede esto pasa el tiempo y la hermana versa llama de nuevo a Marta la Suiza y le dice mira para recuperar lo perdí. Ahora están vendiendo un apartamento para cuando usted venga se queden ahí cómodos. Este apartamento es de una oportunidad que lo están vendiendo así que vamos a aprovechar y vamos a recuperar lo que perdimos allí y la hermanita la hermanita Marta la Suiza la Boba Marta la Suiza la Boba que me estaba olvidando incluir incluir ese otro apellido que usted no lo conocía. Marta la Suiza la Boba envía otra cantidad de dinero y en esa cantidad de dinero que envía para para comprar el apartamento cuando Marta la Suiza llega a la República Dominicana no hay dinero ni hay apartamento ni hay papeles ni hay nada así que ahora Marta la Suiza la Boba se siente engañada. Marta la Suiza fue comisionada para qué para pagar un dinero de un carro que la hermana Belsa supuestamente rentó y chocó. Marta la Suiza fue comisionada para pagar una deuda que el pastor que la vieja chismosa dice que eso no es verdad que el pastor tenía y que había que pagarle esa deuda y Marta la Suiza la paga. Marta la Suiza paga también la reparación de la iglesia que se estaba cayendo a pedazos Marta la Suiza paga ese dinero. Marta la Suiza pagó todo ella pagaba todo porque cuando mi hermana Belsa le hablaba no le estaba hablando Belsa le estaba hablando quién Dios Dios le estaba hablando así que así se desarrollaron las cosas ahora donde donde se complica la cosa que si es solamente Marta la Suiza la Boba la que se presenta en el video presentando evidencia escrita óigame bien presentando evidencia por escrito luego se presenta una joven que vive en el estado de New York y dice que la hermana Belsa ella la vio en un video y que comenzó a seguirla y se conectó con ella y la hermana Belsa la adoptó como su hija y de repente le dice a la hermana Belsa a la joven de New York una joven de 27 años que su papá había muerto y que había dejado la casa impotecada la muchacha busca 27 mil de lo grande y se lo envía 27 mil 27 mil otra joven que está hoy en mi página en el video aparece también diciendo que igual como su madre Belsa a una hija espiritual le pidió un teléfono le envió un teléfono después del teléfono está dañado le envió otro teléfono que la dueña de la casa donde la hermana Belsa vive se había enfermado la hermana Belsa la cuidó y que necesitaba 3 mil dólares se lo mandó que por otro lado necesitaba 10 mil dólares se lo mandó el caso es que aquí hay otro 25 mil dólares hay otra persona hay otra persona que está embarcada con unos 24 mil dólares hay otra con 18 mil dólares hay otra con 13 mil dólares en San Cristóbal hay uno con 50 mil hay otro con 30 mil hay otro con 10 mil aquí en el estado de Massachusetts en una ciudad que se llama Springfield hay un pastor que la invitó a ella para una campaña de un fin de semana y le mandó 3 mil dólares y después que le mandan los 3 mil dólares esta hermana tiene los cojones tiene la osadía de llamar al pastor después y decirle mire yo no tengo visa americana así que vamos y el pastor que hizo perder los 3 mil dólares la joven que está en mi video hoy esta joven esta joven dice que la hermana Bersa le pidió una carta de invitación y que ella se la llenó y que encima de que ella le llena la carta de invitación y se la manda a la embajada dominicana la hermana Bersa le dice que hay que depositarle un dinero para qué para probarle al consul que al inspector consular que ella no tiene intención de quedarse por aquí y la hermana entonces aporta una gran cantidad de dinero que se pone en el banco de reserva ese dinero estaba supuestamente estar en el banco de reserva la hermana Bersa según ella según la va y la quemaron no, no la quemaron porque nunca recogió la carta nunca la recogió así que la señorita ese dinero fue tomado en la república dominicana atención aquí el dinero fue tomado en la república dominicana apretado a rédito para ponerlo en el banco entonces la muchacha la jovencita le dice pero mire hermana Bersa ya que usted no va a usar el dinero para ir a la embajada así que devuelve ese dinero y así yo no sigo pagando no, le hizo 27 cuentos y esos 27 cuentos al final el dinero se perdió ¿qué estamos diciendo? estamos frente a una persona que quizás no tuvo malas intenciones pero su condición su condición económica su vida que llevaba vuelvo y le repito al principio como le dije este video no es para dañar a nadie este video es para que la hermana ya que se le hizo se le hizo conforme al consejo del postulado bíblico llamarle en privado se llamó en privado no hizo se llamó con testigo no hizo se llamó en público y tampoco ha hecho nada entonces este video es para que no es para ella es para los seguidores de ella si usted sigue oye bien si usted sigue apoyando lo que ella hizo si usted sigue apoyando esa vagabondería usted entonces se va a ser culpable del dinero que esta mujer le robó que esta mujer le tapó a toda esta persona usted dirá ella no le puso como alguien escribió ella no le puso una pitola a nadie en el pecho ella no obligó a nadie eso no es así hermano eso no es así con que usted me diga a mí que usted tiene cáncer usted me está forzando a mí a que yo lo ayude si usted no tiene cáncer con que usted me diga a mí que tiene la casa hipotecada y usted no la tiene hipotecada con eso usted me está engañando a mí no es que usted tiene que ponerme una pitola es que usted me está manipulando con que usted me diga a mí que van a vender una casa que era un catador en venta y que no existe casa y yo le mande a usted cuatrocientos mil o medio millón de pesos usted me está engañando con que usted me diga a mí que están vendiendo un apartamento y ese apartamento después no aparece usted me está engañando con que usted diga que el pastor está enfermo y que necesita ochenta mil pesos para tal cosa usted me está engañando déjese de cuento no venga aquí metiendo que el diablo tiene que ver con esto y que el diablo está persiguiendo el evangelio el diablo no tiene nada que ver con esto el diablo puede perseguir a quien quiera pero el diablo no puede oye a mí el diablo no puede contra un pasaje de la biblia que está en el libro de San Mateo capítulo 16 verso 18 el diablo se puede levantar la iglesia todo el tiempo la iglesia de Jesucristo desde el año en que Jesucristo fue a la cruz murió y resucitó hasta este momento nunca he estado fuera de una controversia y la controversia de la iglesia nunca han venido de afuera siempre se han formado dentro así que ven no me vengan con el cuentico no que yo estoy defendiendo lo nuevo ¿a cuál es nuevo? ¿a quién tú le predicas? ¿a cuál es nuevo? que yo estoy defendiendo el evangelio ¿a cuál evangelio tú defiendes que ni lo conoces? que yo estoy defendiendo la sana doctrina ¿a cuál sana doctrina? el vestido largo la barba el pantalón por favor usted no está defendiendo a nadie usted no está defendiendo usted está defendiendo a su diosa usted está defendiendo a su diosa que usted es endiosado y ahora usted la ve que se está hundiendo y en vez de usted ayudarla usted la está apoyando y cada vez que ella recibe un apoyo de alguien entonces ella se va a hundir más ella se va a seguir hundiendo más vamos a parar esto hermano vamos a parar esto la hermana Bersa tiene un camino un camino y es cual así como tuvo el valor de escoger el dinero de esta persona el mismo valor debe de escoger cuando ella tuvo el valor ella y el pastor calladito y el mancebo de ella de salir a divulgar todo esto porque fue ella no fue óyame no fui yo fue ella que lo divulgó en público ella debe de hacer un video y de levantar las dos manos oye Bersa vítete de blanco a un video levanta las dos manos y dice yo he pecado esto se me salió de control esto se me salió de la mano yo soy culpable y yo estoy seguro no todo que alguno de los que tú estafate te va a cordonar la deuda y en 12 meses 18 meses tú vas a volver a los altares porque tú tienes una palabra de Dios tú tienes un mensaje poderoso tú tienes un mensaje de Dios así que tú vas a volver y te vas a levantar tú no eres la primera tú no eres más fuerte que Jim Baker tú no eres más fuerte que Jimmy Swaggart hello no usted no usted no ha hecho nada en comparación con esta persona usted no puede compararse con Jim Starlin que está preso no usted no ha hecho nada usted ha defraudado a la gente que la seguían a usted y gente lo más que hay si usted se presenta no con la arrogancia que usted se presentó en el video con la egolatría que fue impulsada usted y el mancebo si usted cambia esa actitud la gente la va a perdonar la gente no va a olvidar esto pero la va a perdonar Dios la perdona Dios la puede perdonar ahora mismo si usted confiesa su pecado yo no tengo que perdonarle a usted porque yo no la estoy acusando de nada usted usted misma se acusó cuando dijo que usted firmó usted firmó usted firmó un acuerdo y ahí mismo usted se metió el cuchillo ¿a dónde usted se mete el cuchillo? cuando usted acusa a Malta a la Suiza a la Boba ahí se dañó todo porque usted podía bregar en contra de la vieja chismosa porque la vieja chismosa lo que se presentó con mucho odio con mucha rabia con mucho odio yo la entiendo yo entiendo porque ella se presenta así usted se pone afirmando hablando lengua hablando lengua hablando lengua hablando jeringosa jeringosa como que ella está frente a un grupo de personas que hablan otro idioma ella le estaba hablando a los que hablan castellano igual que ella pues no pues se llenó de su vagabundería y dañó todo ahora ese daño usted pensó que usted podía repararlo y se ha se ha metido el cuchillo usted mismo salga y ayude a ese grupo de seguidores que usted tiene ese grupo de seguidores que usted tiene que la siguen ciegamente a usted ayúdelo a ellos ayúdelo a ellos confiese su falta y usted va a ser retaurada usted va a ser retaurada y vuelvo y cierro con esto toda la persona estafada toda la persona que han presentado pruebas todas eran seguidores de la hermana Beth Salini todas no hay nadie de afuera acusando a la hermana Bersa no hay un bautista acusando a Bersa no hay un testigo de Jehová ni un albentita todos son de la misma línea de usted de los rabacuco RT que usted se lo ganó como seguidores de usted que usted lo tenía como hijos espirituales y usted lo ha defraudado es contra esa gente que usted tiene que enfrentar y quizás llamarlo aparte uno por uno y hacer un videito de cinco minutos y por favor deje el mancebo fuera vaya usted sola usted sola fue quien pidió su dinero y gastó su dinero y recuerden esto es un mensaje para todos los evangelistas y los y los llamados profetas entre comillas de la república dominicana bájese de ese caballo usted no puede vivir de la ofrenda que usted recibe como predicador eso ya pasó esos tiempos pasó póngase a trabajar póngase a trabajar y usted verá y usted verá que usted trabajando va a tener espacio para usted poder predicar nunca va a dejar de predicar trabaja y predica va a haber espacio sin ningún problema usted no puede estar dependiendo de una pequeña ofrenda de una pequeña ofrenda que le den a usted en un altar en la república dominicana que lo más que usted consigue ponga atención lo más que usted consigue cuando usted le da una ofrenda buena en la república dominicana una ofrenda buena en la república dominicana son de 8 a 10 mil pesos 8 a 10 mil pesos no hacen 200 dólares o sea es una ofrenda buenísima de 8 a 10 mil pesos y lo más que usted sabe que usted consigue son 2 mil pesos 3 mil pesos y cuando 4 mil pesos eso no le da para usted pagar una casa de 3 mil pesos para usted pagar el seguro del carro para usted pagar los servicios de su casa para usted pagar vehículos seguros y todo ese tipo de cosas para usted comer no le da tiene que trabajar hermana versa hermana versa haga algo por favor haga algo no se deje hundir que usted todavía tiene muchas cosas de Dios que dar y usted puede salvar la situación pero usted la va a salvar siendo honesta y presentándose con la verdad si se presenta con la verdad el cielo la va a ayudar y sus hermanos igual la van a entender no la van a olvidar pero si la van a perdonar así que vamos a parar esto aquí no vamos a decir más nada a los hermanitos que están por ahí mandándome para el diablo es posible que yo vaya al infierno y lo encuentre usted allá esperándome para recibirme porque usted entiende que todo el que dice algo ahora es del diablo y es del infierno y que tiene cola que le pise aquí le dejo esta parte usted puede revocar usted puede revocar tenga el valor y publique lo que usted quiera yo no tengo cola que me pise así que haga lo que usted le dé la gana la vieja chimosa la vieja chimosa vieja chimosa por favor tú dañate todo esto al salir públicamente con tanto odio y con tanta rabia y después hiciste otro video y otro video con la misma cuestión deja esa bendita jeringosa que tú estás hablando con gente que te entienden en el idioma que tú estás hablando deja de querer estar sellando de que Dios está hablando a través de ti olvídate de eso a la otra la ex satanita que hizo muy buen video señores hablen claro ustedes trataron de ayudarla y ella no se dejó ayudar eso es todo pero no hagan video para dañar a la mujer porque al final usted puede estar sentado en el mismo banco que ella está hoy aquí nadie oigan aquí nadie está exento de caer todos podemos pecar todo y yo soy el primero ahora si usted se ha pasado una vida como en el caso de mi hermana Bersa maltratando pisoteando acabando matando a las mujeres ella no puede esperar ahora que las mujeres estén tirando flores blancas en mi caso en mi caso yo he sido un martillo contra algunos predicadores que dicen falso testimonio que 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 se hacen inventos y un sinnúmero de cosas si yo tengo un problema mañana yo caigo ni lo quiera Dios yo no puedo esperar que ellos van a venir con un espíritu de mansedumbre de Galatas 6.1 ni que restaurarme no ellos me van a restaurar y quizás me van a perdonar pero primero me van a dar mi tablazo así que usted tiene que entender que cada acción trae una consecuencia el el robo del dinero la estafa la estafa de ese dinero que usted sacó hay una parte que yo oye hay una parte que yo no mencioné y ahora vi que alguien me la mencionó ¿sabe qué? a usted le tuvieron tanta confianza que le dieron una libreta bancaria para usted guardar ese dinero para usted ser la persona que administraba eso y usted sacó todo ese dinero y después usted no dio explicaciones de eso eso es lo que está pidiendo la hermana Marta la suiza la boba Marta la suiza la boba está pidiendo tres partes de dinero el dinero de la casa el dinero del apartamento y el dinero donde usted el dinero donde usted hizo que ella pagara por un apartamento que nunca apareció vamos la casa el apartamento y el banco esas tres cosas el dinero del cáncer es suyo la ofrenda que le mandaron son suyas el dinero del matrimonio son suyos pero tenga cuidado que en su momento usted trató de señalar que Marta la suiza la boba tenía un problema del lesbianismo pero usted nunca mencionó nunca se acordó que cuando usted está hablando de un problema del lesbianismo usted está señalando a la persona que le pagó 450 mil pesos para su boda como es que una lesbiana le va a pagar la boda con un buen cebo a su pareja y cómo fue posible que usted descubrió ese problema del lesbianismo de la hermana Marta la suiza la boba después de cuatro años o usted tuvo cuatro años guisando mucha plata mucho dinero y ahora usted viene cuando está contra la pared usted viene a señalar que la que la sielva es leviana por favor por favor por favor vamos a poner esto claro no vamos a decirme nada muchas bendiciones shalom shalom en tu lengua quedo